Hola, Fer. ¿Qué haces acá? No pensé que ibas a venir. ¿Por? Bueno, te mandé miles de mensajes, te llamé un montón de veces y nunca me contestaste. Sí, perdóname, pero estoy a full con el equipo de roller. Bueno, está bien. Me parece genial que te hagas un lugarcito en la agenda. Igual lo que tengo que decirte es muy importante. No me cuentes, porque ya lo sé. Pero lo siento mucho. No voy a volver con los adrenales. No, no. Me parece que estás confundido. No es eso lo que tengo que decirte. Ah, ok. ¿Y entonces qué me tienes que pedir? Nos vamos de gira, Mateo, con los chicos. Así que no me iba a ir sin despedirte. Te voy a extrañar. Vení acá. Yo también te voy a extrañar mucho. Y cuando seas famosa, no te olvides de mí. Bueno, no sé, no sé. Lo voy a pensar. Ey, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo más para contarme? Sí, sí, hay algo más. Y bueno, contámelo. Es que no sé, no sé cómo decírtelo. Bueno, no es difícil. Soy tu amigo. ¿Puedes confiar en mí? Ok. ¿Te acordás del video que yo te mandé de Sebastián Villalobos con Luna? Sí, me acuerdo muy bien. No me lo cuentes más. Bueno, en realidad ese video era para un tutorial del canal de Sebastián. ¿Cómo? Espera, no entiendo. Claro, era todo un acting. En realidad ellos nunca salieron. Era parte del video. Era todo mentira. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Bueno, intenté decírtelo mil veces y nunca me escuchaste. Bueno, hubieses intentado con más ganas. Bueno, está bien, está bien, Mateo. Perdóname. Estuve mal. Pero bueno, te lo tenía que contar antes de que yo me vaya. ¿Me perdonás? Sí, te perdono. Es que, perdóname, pero no lo puedo creer. Entonces, Sebastián y Luna nunca estuvieron juntos. No. Tengo que hablar con ella. Sí, no sé qué estás esperando. Anda, dale. Tienes razón. Fer, fue un placer muy, muy grande conocerte. Y la verdad que sos una petinadora increíble. Y seguro nos vamos a volver a ver pronto. El placer es mío y ojalá que puedas cambiar tu historia con Luna. Esperemos que sí. Chao. Te va a extrañar mucho. Chao.